y bienvenidos al líder de hoy punto com un servidor Chris Richards me da el honor hoy de presentarles a dos increíbles hombres están haciendo un trabajo extraordinario aquí en Cuernavaca y fuera de Cuernavaca es el centro cristiano Cuernavaca pero bueno ya está en tantos diferentes lugares no y tengo conmigo al pastor fundador Jacobo Mondragón y ahora su hijo a Jacob que todos lo conocemos como Ronqui que están en este este proceso esta transición increíble y queremos platicar con ellos sobre el proceso de transición y cómo saber el tiempo apropiado y cómo hacer una transición que es que funce que sea como engranado no como en una carrera de relevos hay un espacio no en una carrera de relevos hay un espacio donde se tiene que entregar esa estafeta no lo puedes hacer antes o después tienes que hacerlo allí y cómo es que ustedes encontraron ese lugar entonces Jacobo por qué no nos platicas un poco de de centro cristiano Cuernavaca sus orígenes y y cómo llegaron a esta transición hola qué tal pues qué gusto poder saludarlos pues ha sido una experiencia maravillosa poder servir al señor los últimos 40 años en realidad centro cristiano tiene esa edad aquí en la ciudad de Cuernavaca y bueno pues el centro cristiano es una congregación dinámica vibrante visionaria con una visión misionera muy muy fuerte muy viva y pues por los estos años el señor nos ha permitido caminar servir y ver la obra del señor crecer aquí en la ciudad de Cuernavaca hablando específicamente de la transición primero se presenta como una necesidad una necesidad de echar adelante la obra pensando en los nuevos tiempos las nuevas maneras de pensar las generaciones que se van levantando pero pero en particular con nosotros empezó hace poco más de ocho nueve años empecé a sentir que era momento de hacer la transición pero la otra es que prácticamente a cada lugar que iba estaba escuchando acerca de la transición acabas de mencionar algo que es súper importante y básico y que para mí fue como como una luz respecto a lo que teníamos que hacer la carrera de relevos sí sí y estaba en una conferencia de pastores y llegó por ahí un profeta y empezó a compartir y y empezó a compartir acerca de la transición y puso casualmente ese ejemplo de la carrera de relevos y me quedó la pregunta cuál es el momento más peligroso en la carrera de relevos y es el momento en que se tiene que pasar la estafeta ya puede ser que la carrera está en curso pero si se cae la estafeta entonces aquello ya se arruina todavía vas a terminar la carrera pero en último lugar no sí porque las carreras de relevos son tan rápidas que entonces se requiere una precisión para poder hacerlo pero bueno Bueno, creo que el Señor nos dio la sensibilidad, yo empecé a percibir que el Señor nos estaba hablando acerca de eso, que era el momento para pensar en una transición aquí en la congregación. La siguiente pregunta es, ¿quién? Sí. Aquí la congregación tiene un liderazgo amplio, porque la verdad es que tenemos un liderazgo amplio, tenemos un liderazgo muy capaz, muy entregado, muy consagrado, y realmente pues hay otras personas que podían llegar a tomar la responsabilidad, que son hijos, son mis hijos espirituales que se han criado en la visión de la iglesia, porque tú sabes que prácticamente todo movimiento de toda iglesia tiene su visión, la visión que el Señor le ha dado, y en base a eso pues va desarrollando, va creciendo, y hay muchas personas muy capaces entre nosotros que podían tomar esta responsabilidad, pero entonces nos fuimos a algo que creo que es la clave, y esto es, ¿quién es el que el Señor tiene designado para esta responsabilidad? Exacto. Y bueno, aquí se presenta otro reto, ¿no? Y el reto es que él es mi hijo. Y yo sé que muchos pastores o en muchos movimientos se presenta la, o se hace la pregunta, bueno, ¿él está aquí porque es el hijo del pastor? O si hay un genuino llamado, ¿no? O cuál es la razón por la que él está aquí, ¿no? Y bueno, hace algunos años, cuando mi hijo estaba terminando la preparatoria, él se acercó conmigo, seguro te vas a recordar, hijo, de esa charla que tuvimos, y él me dijo, papá, yo tengo un llamamiento de Dios, yo quiero servir a Dios, y ahora pues voy a entrar a la universidad, pero de una buena vez te digo, que no voy a ejercer mi carrera, que la voy a terminar, porque no quiero que las personas piensen que soy un ignorante, o que estoy sirviendo al Señor porque tú eres mi papá, o, no, porque no sabía hacer nada más. Y entonces, este, oramos al Señor, meditamos sobre esto, y desde entonces ya teníamos ahí, ¿verdad?, el entendimiento del llamamiento que él había percibido. Tengo otros dos hijos más. Sí, sí. Y un día charlando ahí en la familia, la verdad es que somos una familia muy unida, y mis hijos, mis otros hijos son también gente que ama la obra de Dios, que tiene una pasión por la obra de Dios, pero ambos me dijeron, pero yo no quiero ser pastor, ¿eh? Ok. Oh, está bien. Entonces dijimos, está bien, son personas que tienen éxito en lo que están haciendo. Mi hijo, mi hijo menor, mi hijo Efraín, es un joven de 31 años, en la legislatura pasada aquí fue diputado en el estado de Morelos, el diputado más joven que ha habido aquí en Morelos. Ahora él es secretario de Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable del municipio de Cuernavaca, o sea, tiene muy buen trabajo. Sí, sí. Pero la gente de aquí, de la congregación, siempre lo va a encontrar en la cafetería sirviendo, porque él tiene un amor por la obra del Señor y está aquí sirviendo siempre. Y él dijo, pero yo no quiero ser pastor. Ok, está bien. Sí, sí. Dos cosas aprendí de esto. Mi hija, tengo una hija menor, ella es médico, ella trabaja en Puebla, en una compañía, y también le va muy bien. Entendí entonces dos cosas. Número uno, él efectivamente tiene un llamamiento de Dios, legítimo, sí, porque los otros estaban en la misma posición y participan mucho del trabajo de la iglesia, porque, vuelvo a repetir, nos juntamos, platicamos, y tienen opiniones muy claras respecto al ministerio, el funcionamiento de la iglesia, el estado espiritual de la iglesia, pero tienen muy definido que ellos no tienen el llamamiento de Dios para una responsabilidad como la que él tiene ahora. Sí. Así de que, bueno, pues él terminó su carrera, estudió una licenciatura en comunicaciones, me pareció además excelente, porque sabe muchas cosas que tienen que ver precisamente con el trabajo que está desarrollando. Entonces, eso fue lo primero. Lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué él en particular? Sí. Y bueno, con todo el liderazgo, platicamos, el liderazgo de la iglesia, y bueno, digamos, porque Dios está hablándome en los últimos años de que hagamos la transición, de que tenemos que poner un liderazgo nuevo en la iglesia, que lleve a la iglesia a otra dimensión. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Sí, sí. Tú y yo prácticamente, ¿verdad? Tenemos la misma edad. Estaba descubriendo que tenemos la misma edad. Y nos hemos encontrado en el ministerio, pues por los últimos, ¿qué? Treinta y tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos otra visión, ¿no? Tenemos una manera muy particular de ver las cosas de hace 40 años en mi caso. Sí. Y las generaciones presentes que ya no se pueden contar ni siquiera por 10 años, o como decíamos antes, ¿no? Los baby boomers o los mileniales. Ya no. Ahora los tiempos se han acortado y casi de tres años, de un año, y ahora con la pandemia puede variar de un año a otro la manera de pensar, de percibir las cosas de la gente. Entonces, todo eso abonó a tomar una decisión, la decisión de que se tenía que hacer la transición. Y el mismo liderazgo de la congregación, que vuelvo a repetir, hay muchos muy capaces, pues reconocieron que él es una persona que puede cumplir con esa responsabilidad y ha tenido, pues, un apoyo muy lindo. Sí, yo estoy muy agradecido con el Señor, primeramente, y también con el liderazgo de nuestra congregación por ese apoyo, por ese, ¿cómo te puedo decir?, respaldo que han tenido para tener el nuevo liderazgo dentro de la congregación. Entonces, principalmente, entonces, Dios empezó a hablarme acerca, que era el tiempo. Casi a cada reunión que iba, me estaban hablando de la transición. Pero ese ejemplo de que se nos podía caer la estafeta, fue así el punto clave. Yo dije, no podemos esperar. Sí. Porque se puede caer la estafeta, tenemos que dar pasos adelante. Ya. Y la segunda, pues, determinar el llamamiento. La persona, ¿no? El llamamiento. ¿A quién se va a pasar esa estafeta? Así es, así es. Ok. Y a ver, ¿por qué no nos platicas ahora de tu lado, Ronky? Sí. Pues, de verdad que ha sido, primero, gracias por invitarnos, tomarnos en cuenta. Bienvenidos a la iglesia también. Ha sido una excelente experiencia, creo yo, el ver cómo Dios se ha movido, cómo Dios nos ha respaldado en cada paso. De verdad que yo agradezco al Señor por mis padres también, porque han sido siempre de visión, siempre muy sensibles a la voz del Señor. Y una de las también cosas que, basado en el mismo ejemplo que vimos, fue que el que va a entregar no se detiene. Ajá. Hay un momento en donde suelta, pero él sigue corriendo. Sí. Y el que va a recibir, empieza a correr antes de recibir también. Ya. Entonces, lo vimos como una relación en un momento, vamos a decir, en el tiempo, en donde los dos teníamos que estar funcionando activamente. Ok. Porque es como si él, en la carrera, él me dice, ok, te toca y me avienta la estafeta en lugar de pasármela, ¿no? Me la avienta y yo veo si la cacho, si no la cacho, si me echo a correr o me detengo con él. Y no es que él se aventó la estafeta y se salió. O sea, él tiene que ser correr y llega un punto en donde los dos vamos corriendo a la misma velocidad y yo la tomo. Sí. Y él sigue corriendo mientras yo acelero. Sí. Y creo que ha sido esa dinámica, es lo que hemos visto estos últimos años. Una de las cosas que también vimos en el mundo fue que había ese mover, como él lo dijo, fue un tiempo donde empezó a sonar mucho. Transición, la transición, la transición. Y vimos muchos aventar la estafeta, ¿no? Ya. Y a muchos que la alcanzaron a agarrar así como abajo y otros que de plano la dejaron caer. Y oramos y dijimos, Señor, danos una estrategia. Danos una estrategia para poder... Que nadie en la iglesia se ha dañado. Sí. Y que nadie se vaya, que nadie se pierda a causa de esto. Y de ahí empezamos a ver como la mano de Dios guiándonos en diferentes decisiones. Yo siempre he dado testimonio que creo que Dios me dejó pasar por muchas cosas, muy rápido, para que cuando yo recibiera el asunto no me alocara. Ya. Porque de repente el que es joven dice, yo ya quiero, ya, ¿verdad? Como en el Rey León, quiero ya ser el rey, ¿verdad? Y que me suelten esto y yo empezar a mover, y yo empezar a gastar, y yo empezar a comprar, y yo empezar a designar, y yo empezar a hacer todo. Pero creo que Dios nos dejó pasar, tanto a mi esposa como a mí, por muchas cosas, por breve tiempo, gracias a Dios, para aprender, para aprender. Hay un momento que marcó mi vida en cuanto a la visión de la iglesia. Íbamos en un viaje, había fallecido un pastor de una de nuestras iglesias, y fuimos a ministrar en el funeral. Y yo recuerdo que en ese entonces, creo que nos acabábamos de pasar para acá, y yo estaba con la idea de comprar equipo, y necesitamos mejores instrumentos, y me acuerdo que en ese entonces queríamos comprar una batería nueva, que costaba mucho dinero, y yo decía, no, papá, vamos a comprar esta, mira, es que es una inversión para el futuro, y cuando tengamos invitados, no vamos a tener que rentar equipo, ¿verdad? Yo estaba así súper prendido con ese asunto, y mi papá siempre ha sido muy sabio, él se quedó callado, iba manejando, y no me decía nada. Y recuerdo, estuvimos en el funeral, y la familia del pastor nos dijo, pastor, ¿les gustaría ir a ver el templo? A conocerlo, donde estaban construyendo un templo más amplio. Y llegamos, estaba en lo alto de una montaña, muy bonito el lugar, muy padre, entramos, y el joven, el que estaba ahí guiándonos, dice, bueno, aquí van a ser los salones, y aquí va a ser la plataforma, y en ese entonces me dijo, y con 10 mil pesos terminamos el local. Y yo dije, estas personas con 10 mil pesos terminan el local, y yo quiero una batería de 30 mil. Y en ese momento dije, no estoy pensando correctamente. Y entonces yo ya no volví a tocar el tema jamás, de la compra de equipo. Pero me dejó pensando en un poquito más global, un poquito más amplio. No quedarme tanto en mi nicho, no quedarme tanto en mi huequito. Y creo que situaciones como esas, en consejerías, en problemas, en situaciones que la iglesia de por sí siempre tiene, el Señor nos ha dejado pasar por ellas rápido, como diciendo, entra, aprende la lección, y sal. Ya, ¿no? Entra, aprende la lección, y sal. Y creo que eso nos ha ayudado a crecer mucho en la parte pastoral, en la parte de no alocarnos, en la parte de no decir, ahora sí voy a hacer las cosas, sino más bien como decir, ok, voy a ver cuál es el fundamento, y como dice la palabra, no traspasar los linderos antiguos, que pusieron mis padres, y mantenerme en la doctrina, mantenerme en lo que es correcto, y de ahí empezar a visionar junto con él, porque yo no hago nada solo, aunque podemos decir que soy el pastor de la iglesia local, yo no hago nada sin consultarlo, ¿no? Yo voy y le digo, oye, mira, tengo esta situación, ¿cómo ves? Sí. ¿No? Sí, sí. Y sigo aprendiendo muchas cosas, ¿no? Voy y le digo, oye, fíjate, me llegó esta situación, este problema, ¿qué le puedo aconsejar a esta persona? Y por eso hace unos momentos que estábamos platicando fuera de cámaras, le decía yo al pastor, que yo no lo he visto como una transición, sino como una relación, como seguimos trabajando juntos, como tal vez estamos corriendo a la misma velocidad, sin soltar la estafeta, y de ahí visionando para el momento en el que yo tenga que correr solo, ¿no? Y que efectivamente, como decía el pastor, podamos llevar esto a un nuevo nivel, que finalmente es lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros como centro cristiano, establecer el reino de Dios y ver nuestra ciudad transformada, ¿no? Entonces, trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, trabajando con los adolescentes, cuidando a los ancianos, visionando junto con ellos para no perder la dirección y que en una locura juvenil se nos vaya a ir el asunto de las manos. Entonces, creo que ha sido una experiencia de verdad increíble. Hemos visto el respaldo de Dios, como decía el pastor, con el liderazgo, con los diferentes hermanos, las diferentes áreas de servicio, y al mismo tiempo nos ha dado la libertad de ir involucrando a gente más joven, que igualmente tiene un llamado, que igualmente tiene una pasión por el evangelio, y no nada más, como decir, vamos a mantener esto, sino gente con visión, que dice, yo quiero ir, yo quiero trabajar, yo quiero hacer las cosas, y quiero seguir impulsando en el establecimiento del reino de Dios, sin soltar lo que hemos construido. Sí, Ronqui, mencionaste, muy bueno, que llega el momento donde los dos están corriendo juntos. Jacobo, tú me mencionaste, esto de la transición no fue de la noche a la mañana, llevan varios años, platícanos cómo es que inicia este proceso, cómo es que pasas la comunicación a la iglesia, ya han tomado, creo mencionaste, ya cinco años en esta transición. Sí, efectivamente, como ya dije anteriormente, empezamos a escuchar y tomar la decisión, pero finalmente tuvimos que hacerlo ya oficial, ¿no? Sí. Y yo creo que la mayoría de nosotros tiene la idea de que, ok, ya tienes tú la responsabilidad y ahí te ves. Y nosotros, y digo mi esposa y yo, porque mi esposa es una mujer de ministerio, sí, sí, sí. Ella es una ministra muy fuerte, el señor la usa muy fuerte, y hemos trabajado juntos durante todos estos años. que estábamos en esa actitud, cubrir otras necesidades del movimiento, el movimiento de los centros cristianos, y dejar que ellos, junto con el liderazgo de la iglesia local, pues ya echaran adelante. Pero, volviendo al ejemplo de la estafeta, creo que lo más conveniente era caminar junto, y fue casualmente una sugerencia de él, oye, papá, no tienes por qué salirte, no tienes por qué no estar. Creo que es más sabio si corremos juntos, aunque yo vaya tomando responsabilidades, entonces podemos hacerlo juntos, y podemos darle consistencia al trabajo. Pues al ser, primeramente, pastores fundadores, hay un gran grupo de gente dentro de la congregación, que se identifica, pues prácticamente totalmente con nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues siempre hay una cierta resistencia, al nuevo liderazgo, a las nuevas formas, al cambio, a la persona misma, entonces, creímos que era más conveniente, hacer una transición suave, por eso hace cinco o seis años, ya en realidad no lo ubico bien, en un momento de gran gozo y de bendición, de crecimiento dentro de la congregación, pues nos paramos al frente para decir, pues ha llegado el momento. Sí. Y los establecimos a ellos como los pastores de la iglesia local, pero pues al domingo siguiente, aquí estábamos otra vez predicando nosotros, no estaba predicando él, ni verdad, hay otras personas que predican aquí en la congregación, pero casi normalmente es mi esposa, él, yo, u otros pastores, pero casi nosotros tomamos el tiempo. Sí. Alguien por ahí puso un mensajito, ¿por qué, ¿por qué predica usted siempre pastor? Porque usted siempre está predicando. Entonces yo le contesté con otra pregunta, ¿por qué soy el pastor? ¿Por qué? es lógico, ¿no? Sí. Pero ya compartiendo el púlpito con él, y empezaron, en esa transición, en ese tiempo, empezaron a llegar algunos mensajes tales como, qué buena predicación del pastor Runqui, porque pues también aquí lo conocen por Runqui, Runqui. Este que es un hombre de cariño familiar. Sí, y ya se convirtió prácticamente en su, en su identificación. Este, él es una persona muy talentosa, él escribe música, tiene cinco o seis grabaciones, con letra, música propia, y de otros miembros de la congregación. Es un excelente traductor, simultáneo puede hacerlo muy fácilmente. O sea, tiene muchas habilidades, que fueron haciendo que la congregación, fuera reconociendo que era una buena decisión. Sí. ¿Verdad? Y de repente llegaba alguien, pastor, espero que no se vaya a ofender, pero la predicación del domingo del pastor Runqui, estuvo sensacional, y todo, cómo me edificó con la palabra, y nosotros, y yo por dentro, regocijándote, ¿no? Sí. vamos en la dirección correcta. Ya. Porque cada vez más y más personas, empezaron a tener buena opinión, Sí. respecto a, a su participación, a su liderazgo, y con ello, pues un grupo, también, de su edad, alrededor de su edad, empezó a participar del liderazgo de la iglesia, que realmente, pues es una, es una ganancia, ¿no? Sí. Si me preguntan, el liderazgo, alrededor mío, pues tiene 50, 60 años. Es lógico, son los que empezaron conmigo. Sí. Muchos de ellos ahora son, misioneros, de nuestra congregación, fuera. Ya. Entonces, era necesaria también, una nueva generación de liderazgo, y esa nueva generación, ha venido, pues a través de él. Entonces, una transición suave, ¿no? Sí. Una transición, donde podemos, juntar, como dice la palabra, ¿no? Que el buen hombre, pues de su buen tesoro, saca cosas viejas, y cosas nuevas. Ya. Entonces, yo creo que no, no tenemos por qué quitar, todo lo que ya está. No. Porque definitivamente, ha funcionado, y es evidente que ha funcionado, que tuvimos el respaldo del Señor, que tuvimos la palabra del Señor, para hacer las cosas, en su momento, como nosotros las entendíamos. Ya. Y a nosotros nos tocó, hacer cosas sin nada, ningún recurso, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo originalmente, estuve sirviendo a Dios, como un evangelista itinerante. Ok. Así de que yo soy del que toca la guitarra, y se paran el zócalo, y la gente viene, y yo le predico el evangelio, y así estuve cinco, seis años. Wow. Hasta que el Señor me llamó al ministerio pastoral, yo recibí un llamamiento al ministerio pastoral específico, y dejé completamente el evangelismo itinerante, para concentrarme en la formación de la congregación. Entonces, tenemos una manera de hacer las cosas, 1980. Sí. Entonces, si yo quiero ahora hacer las cosas, como las empecé a hacer en 1980, sabes que no vamos a tener muchos resultados, ¿verdad? No. O sea, la semilla se siembra, la semilla se esparce, pero, sin objetivos, sin visión, sin definición, sin consistencia, como ya lo dijo el pastor, Juan Jacob, cuidando los cimientos. Ya. Cuidando los cimientos. No cambiando de visión. Ya. Porque si la visión es de Dios, no es de una persona. Y como yo digo, los hombres mueren, las visiones permanecen, porque son de Dios. Ya. Y si con el hombre muere su visión, entonces era suya, y no era de Dios. Pero como es de Dios, solamente tienes que seguir adelante. Y eso es lo que ha pasado. Al hacer una transición suave, no cambiamos de visión, pero con una nueva dinámica, con una nueva manera de hacer las cosas muy pertinente, porque tenemos que estar en esta pertinencia desde el tiempo que nos ha tocado vivir. Y en base a eso, entonces las cosas han funcionado. Entonces, eso es, suavecito. Ya. Ahora mencionó a Juan Jacobo que en una transición, el que entrega la estafeta sigue corriendo. Porque muchos piensan en una transición, ah, ok, ya me voy a jubilar, ya, ya. Pero obviamente, tú no te estás jubilando, pero Dios está ampliando, ¿no? La visión está ampliando las tareas que tienes. Sí. He tenido dos pastores. Y la razón de que tengo otro es porque el anterior murió. Esa es la razón. Hemos desarrollado principios de autoridad espiritual muy fuertes. Yo siempre recomiendo a todos los que puedo, lean el libro Autoridad Espiritual. Léanlo, guían. Porque les va a dar una visión bíblica de lo que representa la autoridad espiritual. Mi primer pastor, John Olson, fundador de Transworld Mission, que fue mi primer pastor, él era como un evangelista propiamente, y él cambió igual del ministerio evangelístico al ministerio pastoral. Él tenía este dicho. Yo quiero que del ministerio me saquen con los pies por delante. En otras palabras, no me voy a jubilar, voy a morir sirviendo al Señor. Y así lo hizo. Su último día fue vibrante. Él vivía en Los Ángeles, California. Salió a Chicago muy de madrugada para grabar algunos programas de radio que tenía y de televisión. Regresó a las once de la noche a su casa, llamó a su vecino, le estaba evangelizando, llevando a los pies de Cristo. Subió al baño y ahí quedó. así fue como él partió. Entonces, un gran ejemplo para mí. Un hombre que lo dio todo, un hombre que podía tener hasta zapatos rotos, pero usar el dinero de esos zapatos para ponerlos en la obra de Dios y yo fui, perdón, me vuelvo muy sensible con estas cosas, porque no puedo pensar en una persona como él sin sentirme impactado por su testimonio y por su servicio. Sí, sí. Y fue la presencia del Señor. Mi pastor es el hermano Bill Brown. Ok. Bill Brown fue un misionero africano en África, es canadiense, pero el Señor le llamó para ministrar aquí en México, en Monterrey, en el área de Monterrey. Estuvo con La Nueva Esperanza, él fue director de La Nueva Esperanza, un seminario muy reconocido aquí, por muchos años estuvo al frente de esta y después quedó junto con un hermano llamado Margarito, que acaba de partir recientemente a la presencia de Dios. Él tiene 87 años y me está llamando para saber cuándo va a predicar, porque él está predicando y él está trabajando y él igualmente tiene esa visión de servir al Señor hasta el último día de su vida, entonces yo no tengo otra, yo quiero seguir. Entonces, como que vamos en la transición y en el cambio de esta feta, la cual ya agarró, pero estamos siguiendo y seguramente que él va adelante por la vitalidad, pero nosotros seguimos sirviendo al Señor. El Centro Cristiano ha desarrollado una visión misionera, como ya habíamos mencionado, y nuestra idea es establecer congregaciones en cada estado de la República y cada estado tiene que multiplicarse, desarrollamos una estrategia de disciplado. Me gusta siempre preguntar a las personas con las que nos relacionamos, cómo estás disipulando a la gente que llega a tu congregación y recomendarles que tengan una manera específica de disipular porque cuando nosotros nos convertimos, la gente se disipulaba con cultos, con servicios en la iglesia. Tú ibas cada domingo, agarrabas lo que podías y listo, ¿verdad? Pero ahora, bueno, nosotros desarrollamos estrategias de disipulado en la congregación y con ello levantamos un nuevo liderazgo. Entonces, primeramente así. Y estamos abiertos al llamamiento de Dios. A veces, de repente, encontramos una congregación allá en Mérida y cuando voy viajando veo tantos pueblos, veo tantas ciudades que yo digo, ¿por qué estoy en Mérida? ¿Por qué no estoy en el siguiente pueblo después de Cuernavaca? Y encontramos que vamos donde Dios quiere no donde nosotros queremos. Sí. Entonces, así es como se han establecido las congregaciones. Ya. En este momento, Centro Cristiano tiene algunas congregaciones en Argentina, en República Dominicana, en Cuba, en los Estados Unidos y prácticamente, pues aquí en el país ya nos faltan tres o cuatro estados para establecer mínimo una obra como una cabeza de playa. Sí, sí. Para de ahí. Mencionabas, creo, tienen 140 más aproximadamente congregaciones. 140 congregaciones. Entonces, estás transicionando a donde tú estás ahora más supervisando. Sí. me gusta mucho usar el término, pero lo voy a usar en esta ocasión. Estamos con una, con un trabajo apostólico. Sí, sí. Con el movimiento. Sí. En estas dos, tres semanas hemos tenido dos viajes. Mi esposa salió un miércoles a las cuatro de la mañana, la llevé al aeropuerto, viajó hace tres semanas, ¿verdad? Tres. Para llegar a Mexicali. En Mexicali tenemos una muy buena congregación creciente ahí. Ahí estuvo, ahí quedó esa noche, al siguiente día se fue a Ensenada, ahí ministró en la otra congregación, ahí se quedó, luego se fue a Tijuana y tuvo reunión de liderazgo con gente de Culiacán, de Fresnillo, Mexicali, Ensenada, Tijuana, junto a todo el liderazgo. Nosotros trabajamos con grupos familiares, sí. O células, dicen algunos, cada quien tiene su manera. Tuvo un retiro con ellos dos días para ministrar, para avanzar la visión. Ahí estuvo dos días más con los pastores, luego pasó a Chula Vista, California, ahí hay otra congregación, ministró y al otro día en National City y así. Y entonces a la semana siguiente pues ahí viene, nos vimos un día y yo salí para Oaxaca. Ok. Así que he estado en la Mixteca, en la Zapoteca, en la ciudad de Oaxaca, donde hay otras congregaciones y acabo de regresar este fin, este martes, lunes, martes, no sé qué día, ya no sé qué día estoy. La verdad. Entonces estamos en esa dirección, no vamos a jubilarnos, porque no hay jubilación. No. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando la visión que el Señor nos ha dado. Warren Bird es un autor de varios libros, estudiador de la iglesia y decía para que hubiera una buena transición, el que está entregando la estafeta tiene que tener algo a lo que se va a dedicar. No es nomás irte a jugar golf y hacerte viejo. Juan Jacob, ¿cómo le haces ahora, porque obviamente tu papá menciona tienes un liderazgo jóvenes que están alrededor de ti, pero ¿cómo mantienes, no pierdes a los viejos? ¿Cómo le haces, sí, un nuevo equipo, joven, nueva visión, pero a la misma vez honrando la visión original y no perdiendo a los ancianos? Creo que parte de eso ha sido el mantenernos, ¿no? Ha sido el que Él no desaparezca totalmente y el yo mantenerme también en lo que Él enseñó y no agarrar yo una onda completamente nueva, aún por ejemplo hasta en la manera de vestirnos, ¿no? Nosotros desde siempre hemos enseñado a la gente a respetar el altar y entonces el que ministra en el altar ya sea de la alabanza, del que predica, pues venimos traje, corbata, ¿no? Y a la hora de la hora pues yo si llego en jeans y playera a predicar pues los viejitos me apedrean, ¿no? Entonces, creo que ha sido como honrar, honrar mucho el pastorado, la autoridad de ellos, no traspasar, como dije hace ratito, no pasarme yo de lo que ellos han establecido y creo que mucho de eso tiene que ver con el discipulado que ellos han ejercido sobre mí y al mismo tiempo no trabajar yo para una sola sección, ¿no? Porque podría yo dejarme llevar por, no sé, por los jóvenes, ¿no? Voy a trabajar con los jóvenes y entonces me dedico de lleno y me meto y entonces los demás no están. Creo que ha sido también el ver una visión global de la iglesia que me permita ver las cualidades y las características de cada uno y poder trabajar en cada área con ellos de la manera en la que ellos puedan seguirse desarrollando y puedan seguir sirviendo al Señor en la medida de sus posibilidades, no diciendo ah, los lagos de los jóvenes es su fuerza, vamos a trabajar con ellos para impulsar esto y olvidar a otro sector que tal vez tiene otra manera diferente de aportar o de sembrar, de apoyar a la visión de la congregación entonces creo que eso ha sido parte del discipulado que ellos han ejercido sobre mí para poder trabajar con todos y no con una sola sección por ejemplo cuando él dice que hay un grupo de jóvenes alrededor de mí trabajando fue parte de la estrategia también porque no fue un grupo de jóvenes que yo llamara sino que él llamó y entonces empezamos a ver ciertos jóvenes con un llamamiento en diferentes áreas en la alabanza en la administración en la escuela en lo que es la educación en el área pastoral en el área editorial en el área de producción en el área o sea muchas las diferentes áreas de la iglesia y llevamos no sé como más de 10 años en un discipulado con él entonces eso ha permitido que los jóvenes que entran no tengan solamente mi parte o lo que yo creo sino que venimos formados con el fundamento y entonces el hermano que tiene 50, 60, 70 años puede convivir y trabajar perfectamente con el que tiene 20 o 30 y no choca en su manera de trabajar no choca en su manera de actuar porque todos pasamos por el mismo proceso de discipulado nadie es puesto como líder porque sí sino porque finalmente evangelizó porque discipuló el que es supervisor es porque levantó un nuevo líder el que es coordinador es porque levantó un supervisor el que es pastor es porque levantó entonces nadie está así de a gratis ¿verdad? y eso nos permite a nosotros trabajar con gente que tiene fruto y con gente que no vea a la persona sino que trabaja para el Señor y bajo la misma visión entonces cuando empezamos a trabajar ya más de lleno mi esposa y yo haciendo algunos pequeños cambios dentro de la congregación o en las maneras de trabajar o en la manera de desarrollar esto generalmente eran presentados por él entonces eso nos ayudó a nosotros a que no digan ah está cambiando todo y está poniendo como él quiere sino que es como que el pastor está haciendo estos cambios y ah oye qué buena idea del pastor y entonces aunque era idea nuestra la presentaba él y entonces la gente dice wow qué cambio más pertinente o el pastor está al día y él realmente está al día porque cuando no lo hemos empujado a estar al día y hemos trabajado con él en muchas áreas recuerdo hace años la presencia en redes sociales el transicional inclusive teníamos hace años un canal de televisión moverlo todo a las plataformas digitales y son cambios que la gente los identifica con él y entonces eso nos ayuda a nosotros a que la gente no diga está cambiando todo o está haciendo lo que él quiere sino que como dije siempre lo trabajamos juntos y al presentarlo él es como decir ok la generación le dice ok está bien entonces está perfecto y los jóvenes identifican que es un buen cambio entonces de esa manera nos hemos sentido respaldados primeramente por él y al mismo tiempo la gente sigue trabajando y sigue viendo y ya poquito a poco hemos sido como como que ahora yo presento el cambio y ahora él presenta el cambio y así vamos trabajando y entonces es esa relación que dice ok este cambio lo hizo él y me gustó ese cambio lo hizo él y también me gustó entonces no hay ninguna diferencia sino que la iglesia va creciendo en la misma dirección y siempre lo hemos presentado por lo que es o sea es un cambio hacia el crecimiento es un cambio hacia tal vez mejorar algunas cosas que nos estaban desgastando y que tal vez pudimos haber ahorrado dos o tres pasos y hubiéramos tenido el mismo resultado entonces como voy tratando de mejorar esas áreas trabajar en algunas otras mantener muchas enseñar a los jóvenes a mantenerse en algunas otras por ejemplo nosotros siempre estamos enseñando a los jóvenes que tienen que tomar nadie puede participar del ministerio si no está en un grupo familiar y entonces ellos dicen ok entonces yo tengo que ser disipulado y entonces tengo que tomar los cursos y tengo que avanzar en esto y no dejo de evangelizar y si yo evangelizo yo disipulo no nada más aviento la semilla y la riego entonces todos esos mismos principios que vamos a decir la generación anterior se los habían de arriba abajo y así fue como creció la iglesia y nosotros vemos eso entonces decimos ok si queremos que la iglesia siga creciendo tenemos que trabajar de esta manera y podemos ir actualizando por ejemplo en el asunto de los cimientos del fundamento si llega un nuevo inquilino no dice ah vamos a tirar los cimientos y vamos a hacer esto puede pintar la casa de otro color puede poner aire acondicionado puede poner un ventilador puede cambiar los muebles pero el fundamento no cambia y entonces al no cambiar el fundamento sea joven sea viejo sea niño el fundamento permanece y entonces la iglesia sigue creciendo la iglesia sigue madurando la iglesia sigue disipulando en la edad que sea y entonces el liderazgo que entra y el liderazgo que sale conviven en la misma en la misma en el mismo tiempo y en el mismo ambiente entonces tenemos líderes de grupos familiares que tienen 15 años y tenemos líderes de grupos familiares que pueden tener 80 70 años y ambos están trabajando en la misma dirección y ambos están trabajando en la misma visión y eso entonces hace que el liderazgo de mi esposa y el mío sea igualmente bien visto porque seguimos trabajando en la misma visión establecer el reino de Dios la misma estrategia la misma misión y entonces la iglesia sigue avanzando sigue avanzando entonces el fundamento une las generaciones ¿no? pues muchísimas gracias Jacobo Juan Jacob Ronqui muchas muchas gracias hey ha sido excelente este tiempo gracias hemos aprendido tanto y nos vemos la próxima semana en liderdehoy.com gracias